En este momento hay aproximadamente unos 450 chicos, 80 equipos de fútbol y dos escuelas de la ciudad de Paraná se inscribieron. ¿La intención? Y nosotros todos los años organizamos diferentes encuentros a lo largo del año. El primero es el de fútbol. Y la idea es que sean chicos que habitualmente practican fútbol o no, porque tal vez no en todas las escuelas. ¿O generalmente ahí aparece esa división de género en cuanto a la disciplina deportiva? En realidad la propuesta es para que haya una actividad para chicos, pero que es a partir de la clase de educación física. Hemos decidido poner el fútbol primero porque por ahí es lo que los chicos están más habituados. Después viene handball, después viene atletismo, después viene volei, que a lo largo del año vamos proponiendo diferentes encuentros. ¿Y se suman además chicos de escuelas secundarias? Sí, en esta oportunidad hoy están colaborando como árbitros, chicos de la escuela del centenario de la modalidad de educación física, chicos de quinto y sexto año, que sin ellos no sería posible, porque en este momento debe haber más o menos unos 20 árbitros. El fútbol que tiene esa particularidad desde chiquito ya está pateando algo, o una pelota o lo que sea. Sí, es cierto. Por eso lo ponemos primero, porque está al principio del año escolar, al principio del calendario, entonces por ahí tiene como menos práctica, menos tiempo de práctica. Se vive con muchísima intensidad, al menos eso estuvimos descubriendo mientras estamos acá. Ahora con una reorganización o re-agrupación, hay un fixture en cada uno de los arcos. Me decía, estuvo trabajando todo el personal en poder adecuar el campo de juego. Claro. La modalidad es de jugar cada 10 minutos, juegan, después vuelven otra vez 10 minutos y así. Son partidos de 10 minutos que van cambiando los equipos, por eso vos ves los fixtures ahí pegados en los diferentes arcos.